Lo único que a ti era sacar el celular y mostrarle la foto de mi hijo. Para decir que yo tenía fábrica, que ya dejaron de beber algo, que ya había sido suficiente, que no podía respirar. Leonardo lleva una semana internado en el Hospital Sotero del Río. Sufrió la fractura de una costilla, lo que derivó en la perforación de su pulmón izquierdo. Denuncia que todo ocurrió tras esta detención, grabada por testigos, y tras la cual asegura haber recibido una golpiza grupal por parte de carabineros en Puente Alto. Me propinan algunos golpes en la cabeza y bueno, yo me mareé, yo sentía que tenía algo quebrado y no podía respirar. Y empiezan como a tirarse, ¿quién quiere pegarme en balas? Después llegamos a la comisaría, me hicieron callojo en oscuro, eran alrededor de 10 carabineros. El joven de 25 años, estudiante de segundo año de técnico en construcción, cuenta que fue detenido en medio de manifestaciones en Plaza de Puente Alto, el pasado martes 28 de enero. Desde aquel día está hospitalizado. Su hermana hizo la denuncia a través de redes sociales, ahí se viralizó. Se lo llevaron, bueno, él cuenta que es un sitio de oriazo, donde le pegaron, tanto patas como volumazos. Mi hermano no portaba armas, no portaba drogas, mi hermano no tiene antecedentes. El INDH presentó una querella por torturas, al igual que en el caso de Matías Soto, pero investigan además una amenaza de abuso sexual. Estaban agrediendo a una mujer menor de edad. Él de manera casi instintiva sale a intentar auxiliar a esta menor de edad. Fue detenido, según el INDH, por al menos seis carabineros. Incluso lo trasladaron en dos carros policiales. El caso está ahora en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur. Tomaron declaraciones a la víctima y a personal de la 20 Comisaría de Puente Alto. Se trata de hechos que son irregulares. También es un tema indagar si eventualmente dichas lesiones de no mediar socorros médicos oportunos le podrían haber provocado su fallecimiento. Leonardo cuenta que la muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo, y la golpiza Matías Soto, lo motivó a hacer público su caso a una semana de las agresiones. En Carabineros se iniciaron una investigación administrativa para indagar lo ocurrido. Fiscalía recibirá imágenes de cámaras municipales que serán claves para determinar responsabilidades en esta nueva agresión.